... Llegó el momento de despedir la Liga Wall... ...y de paso, decirle adiós al 2016... ...en el próximo programa ya habremos sumado nuevo dígito... ...cambiado el calendario y guardado para siempre en la memoria... ...todo lo que vivimos el pasado año... ...celebraciones con sus correspondientes alegrías... ...derrotas acompañadas de lágrimas... ...ascensos, descensos, títulos y muchos goles... ...ahora sólo queda empezar a esbozar jornada tras jornada... ...todo lo que nos deparará el 2017.